Tu piel de noche Y yo me quemo en el vino que moja mi boca sedienta de amor Tiemblan tus pechos desnudos bajo esa bata punzo Que la desgarran mis ojos cuchillos de antojos pesados de alcohol Que la desgarran mis ojos cuchillos de antojos pesados de alcohol Cuando la bruma del alba apague los ecos del parche infernal En la penumbra del cuarto un toro en mi sangre se desatará Afuera está el rocío nosotros muy juntos cansados de amar ¿Por qué será que el camino siempre me viene a buscar? Oscura flor de mi samba Tu boca y tu cuerpo no me han de olvidar Oscura flor de mi samba Tu boca y tu cuerpo no me han de olvidar Por eso deja que beba Tu piel cobriza mujer Tu cuerpo es un vino oscuro Y en tragos profundos lo voy a beber Tu cuerpo es un vino oscuro Y en tragos profundos lo voy a beber Cuando la bruma del alba apague los ecos del parche infernal En la penumbra del cuarto un toro en mi sangre se desatará Afuera está el rocío nosotros muy juntos cansados de amar Tu grupo no me han de olvidar Pero la bruma del alba apague loswedos lo voy a beber Tu europa y sucek Tu mascara no me han de olvidar Tu